¿Algo de alcalde? La situación ahí que se está manejando hasta el día de hoy es que parece que hay vecinos o grupos de vecinos en el municipio inconformes con que se haya acudicado el cargo para el señor Ávila Mijangos. Primero hay que comprender que quien participa del cargo de una corporación, como a decir que valga la redundancia, es la corporación, es la planilla, no es en sí una persona. Entonces al no poder tomar el cargo, no poder participar y si en su momento este candidato o cualquier candidato fallece, pues quien se corre en los espacios y se le otorga el cargo, quien le corresponde de acuerdo al lugar donde están ubicados, consejal primero, consejal segundo, consejal tercero. Entonces esa es la situación. Y se manejan rumores de que el día 15 de enero, presente año 2016, pues se van acabando unos movimientos sin causar conflictos e incertidumbre para que no se dé la toma de posición. Nosotros como asignatura departamental hemos recibido un oficio en el cual se pide el apoyo primero para que estemos ahí presentes, seamos observadores de la toma del cargo, se le nombra ya como alcalde municipal y el toma de posición, posteriormente para darle seguimiento a esto. Por tal razón, no sumo asignatura departamental, pues ya solicitamos y enviamos un oficio al señor comisario de la Policía Nacional Civil para que refuerce la seguridad de ese día en el municipio de Pasaco y así poder evitar o poder contrarrestar cualquier conflictividad que se debe de generar. Yo le quiero hacer un llamado a la población del municipio de Pasaco que el señor Efredis Ávila está tomando posición del cargo legalmente ya que a él le corresponde y quien le adjudicó el mismo fue la Junta Departamental Electoral que es el ente encargado de verificar, de constatar y de adjudicar los cargos. Entonces no hay razón por la cual estar haciendo estos conflictos, estos enfrentamientos, estos movimientos, lo único que trae es violencia y no trae nada bueno para cada uno de los municipios, en este caso el municipio de Pasaco.